¡Qué calor, ¿eh? ¡Cuántas noches! Otras veces cuando más queremos estar al lado de una persona nos damos cuenta que ya es tarde porque se llega tarde al encuentro de las vidas muchas veces imagínense, por ejemplo, ustedes los solteros, por supuesto de repente se encuentran en en una calle cualquiera y se miran ¡Paz! Eso es lo que pasa, ¡pum!, ¿verdad? y le preguntas ¿Y tú qué haces? Me dice, yo trabajo ¿Dónde trabajas? Pues mira, trabajo en el banco ese de ahí de la esquina ¿Y tú qué haces? Pues yo soy ingeniero de caminos ¿Sí? Oye, ¿no te gustaría que... esta noche queremos, podemos cenar juntos? ¿Esta noche? Esta noche... Esta noche sí Se van a cenar empiezan a hablar hablar empiezan a mirarse mucho más mucho más lejos y de repente le dice ella yo me voy a casar ¿Qué pasa? Es como un tiro, ¿verdad? Un boom, así Llegamos tarde los dos a nuestro encuentro en la vida supimos al comenzar que un día terminaría llegamos tarde los dos La última noche se muere La última noche se muere nada vale llorar Tú tienes ya quien te espere Y yo seguiré Y yo seguiré Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos Y yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Ay, que te enamoran Que te enamoran Que te enamoran Llegamos tarde los dos Solo fue un sueño en la arena Sabemos que es el final Disimulemos la pena Llegamos tarde los dos Para salvarnos por acaso De nada vale llorar Tú volverás a sus brazos Y yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Que te enamoran Y yo seguiré mi camino Y yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos ¡Suscríbete al canal!